de las oportunidades. Por ejemplo, ¿qué puede ser eso? Sí, sí. No está malo. No está malo. Pero ahí lo que estás haciendo tú es decir, estás aprovechando también una fortaleza, que es tu posibilidad de contacto. Porque ¿qué pasa si tienes la debilidad y no tienes contacto? Para poder mandarlo. ¿Me entiendes? Ahí estás aprovechando dos cosas, porque tú de verdad tienes contacto. Pero una debilidad, por ejemplo, supongamos administración pública y nivel de capacitación bajo frente a una determinada situación y yo tengo la posibilidad de beca. ¿Podría ser? Es una oportunidad de afuera que me dan de alguna manera subsidio al gobierno, becas o qué sé yo, y que yo lo puedo tomar para mejorar el aspecto interno de mi organización. ¿No es cierto? ¿Podría ser? ¿Se les da? Sí, ¿no es cierto? Veamos las estrategias FA, que dice, usa fortaleza para evadir las amenazas. ¿Qué amenazas? Muéstrenme alguna. Utilizo la fortaleza para evadir las amenazas. Acuérdense que las amenazas siempre vienen de afuera. ¿Qué amenazas tienen los laboratorios ahora? Ya. Pero eso es relativo, ¿eh? Si el nuevo competidor entra con algún nuevo producto que yo no tengo, no va a ser tan bueno, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo? Claro. Si no tienes el producto, ¿no es amenaza? ¿Por qué no? Es que no. Lo que pasa es que yo puedo, como, es decir, tú siempre vas a tener, vas a hacer más de un examen, ¿o no? Porque me imagino que un laboratorio no es rentable haciendo un solo examen. ¿Ya? Pero llega uno nuevo que da lo que yo doy, que da lo que yo doy, más uno nuevo que está, boom. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuándo es amenaza y cuándo no se constituye una amenaza? Porque es bueno el hecho de que yo me introduzca, pero puede serlo como puede no serlo. Y no solamente eso, sino que la antigüedad, el prestigio, etcétera, etcétera. Y esto es algo nuevo que todavía el mercado ni siquiera está en conocimiento. Ahora, si está muy demandado y no existe nadie más que lo pueda hacer, tiene una fortaleza importante que... Pero, ¿dónde está la amenaza? Analicemos la amenaza. Pero nosotros dijimos acá también nuestros clientes. Nosotros hacemos diferencia entre lo que se habla de un mercado potencial de lo que se habla de clientes. ¿Sí? Los clientes, ¿quiénes son? Los que ya van siempre a nuestro laboratorio. ¿Ya? Y nosotros entonces, los otros, los potenciales, no son clientes todavía nuestros. Se transforman en clientes cuando ya van. Y van más de una vez, porque puede ser un cliente ocasional. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ya? ¿Cuándo se me va a constituir? Entonces, ¿cuándo va a ser realmente una amenaza? Porque no siempre es una amenaza la incorporación de este laboratorio, que se introduzca. Porque efectivamente, él va a tener ciertos... Va a entrar este laboratorio y que va a hacer los mismos exámenes que yo, más otro más. Hipotéticamente, entonces, hipotéticamente, en términos generales, podría constituirse en una amenaza, porque este nuevo examen es demandado en general. Pero, ¿cuándo es realmente una amenaza para mí? ¿Se constituye una amenaza o no? Entonces, ¿qué es lo que me está guiando de nuevo? De mis clientes. ¿Me entienden o no? Siempre tengo que estar en eso. O las necesidades del mercado que yo necesariamente ataco. Porque si no, no se constituye una amenaza. ¿Por qué no se constituye una amenaza? Pues ya tengo el prestigio, me conocen, tengo toda esa parte ganada. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se va a constituir en amenaza real? Es que eso es lo que a mí me preocupa, porque de repente nosotros caemos mucho en el plano este teórico. ¿No es cierto que efectivamente tenemos que analizar y tenemos que ir como la ley del embudo que les dije yo? Vamos de lo más general hacia lo más particular. Pero tenemos que aterrizar cuando realmente constituye una amenaza para nosotros. O sea, principalmente, sí, potencialmente podría serlo siempre que y dónde están las condiciones. Y por eso que nosotros hablamos de los factores críticos de nuevo. Porque los factores críticos nos van a decir si realmente va a constituir una amenaza o no. ¿Me entienden? Porque entonces yo voy jugando con estos factores críticos. ¿Está dentro de los factores críticos? Sí o no. Entonces, en el fondo, cuando yo empiezo a colocar acá lo que constituyen amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades, son aquellos que se transforman o en factores críticos o que también lo puedo obtener de lo que se presenta con los grupos de interés que tienen sobre nosotros. ¿Ya? Hay grupos de interés externo y grupos de interés interno. Y de esos, entonces, yo también los evalúo con ellos y los coloco acá. ¿Queda más o menos claro? ¿O más o menos? Nos quedó claro, entonces, que lo que nosotros hemos hecho, tanto el análisis externo como el análisis interno, lo cotejamos y vemos, lo combinamos también con los factores críticos, con los grupos de interés, ¿no es cierto? Lo que nosotros podemos sacar, todo lo que podemos sacar, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Se acuerdan bien, entonces, de la forma de hacerlo? Y el sentido y el objetivo que tiene el análisis FUDA es plantear estrategia. Es decir, no tiene ningún sentido hacerlo si no termina en una estrategia. Pero nosotros vamos, yo lo primero que quiero que veamos bien, cada una de estas condiciones, que en definitiva son las que normalmente se caen en el uso del FUDA. porque cualquiera de estas, la voy a cobrar a concho. Tanto en los trabajos como en el examen final, la prueba final que tengan conmigo, etc. A concho, porque creo que eso ha sido uno de los mayores problemas. Yo el otro día miraba en los hospitales, en el análisis FUDA de hospitales. Me dio de verdad pena, pero mucha pena. Y que además se publicara en internet, porque además la gente lo cree. No puede ser. Cosas que son carrafales. Y eso no está hecho por ustedes, seguramente. Se metió algún ingeniero comercial a hacerlo ahí y está mal hecho igual. Yo no estoy diciendo quién, ¿no? Estoy hablando... Pero sí lo encuentro lamentable que no tengan claridad sobre lo que hay que hacer. Por eso es que yo me meto tanto en lo conceptual. Porque lo conceptual hace que todo se implemente mal. Si yo no entendí bien el concepto, lo implemento mal. En todo, ¿eh? Y eso es gravísimo. Veamos entonces. ¿Qué es lo que pasa? La mayor confusión, y si ustedes se han fijado, he estado en todo minuto decirle, ¿de dónde vienen las oportunidades y las amenazas? Del exterior. Es externo. Y las fortalezas y las debilidades. Entonces, ¿qué no se puede confundir? Oportunidad con fortaleza. No se puede confundir oportunidad con fortaleza. ¿Por qué? Porque la oportunidad viene de afuera y la fortaleza es interna. No se puede... De la misma manera que no se puede confundir amenaza con debilidad. ¿Por qué? Porque la amenaza es de afuera, es del entorno, no es controlable por mí, ¿no es cierto? Y la debilidad, de alguna manera tengo algún control, tengo que ver cómo lo hago para mejorar, salir de esa debilidad, etc. ¿Estamos claros? Ya. O sea, pecado mortal se confunden en esos conceptos. ¿Ya? Y que en la práctica, se lo firmo ahora, cuando hagamos el análisis me van a poner muchas. Que la forma de redactar, se va a entender una cosa distinta. ¿Ya? Así que hasta eso tienen que preocuparse. Entonces, ya, en el análisis del entorno, limitarse a factores económicos. Ese es otro tema. Nosotros pasamos a una serie de factores y el limitarse a los económicos sin valorar suficientemente las tendencias que hay en otros ámbitos, que son muy importantes. Y sobre todo en el ámbito de ustedes. Una de las cosas que tienen que ir es identificando cuáles son las tendencias que ustedes ven dentro de los laboratorios a futuro. Que no sean económicas nomás, pues. Por ejemplo, nosotros hablábamos del envejecimiento de la población. Por ejemplo, y vamos sacando cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una mayor tendencia a especializarse que lo que había antes. Por ejemplo, y vamos, y sigamos, ¿no? A ver, ¿cómo me afectan a mí esas nuevas tendencias? Hay una mayor preocupación por la forma también. Bien, entonces, ya no es lo mismo tener el laboratorio de cualquier manera, a pesar de que yo tenga muy buena calidad, porque además me van a exigir que la banquita sí, que el delantalcito a SAI, que la cuestión allá, ¿por qué? Porque es una tendencia al mercado también. O sea, estamos, ¿no? Bien, y pueden ser que, lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, hay cosas que realmente tienen impacto y otras no. Por eso es que uno tiene que tener cuidado también. Pero yo lo estoy armando a modo de ejemplo y no lo consideren como fundamental lo que acabo de decir, por favor. Sino que estoy diciendo que hay tendencias nuevas. Ustedes lo que tienen que ver, y acuérdense que yo les dije, no es que saquen todas. Entonces, saquen y jerarquicen, porque lo importante, no pueden manejarse con muchas variables. ¿Se acuerdan que se los dije, no? Ya. Ya, entonces, darle la misma valoración a factores que pueden tener un impacto significativo en el desempeño de la empresa, es decir, estratégico, junto a otros que en las prácticas son irrelevantes. O sea, en el fondo, lo que les estoy diciendo ahí, preocúpense de los factores críticos de éxito, ¿ya? La presión que hacen los grupos de interés y no en una serie de pestañas que uno, de repente, no importa nada. O sea, que yo vaya puesto un lechero, no haya puesto un lechero, a veces da lo mismo, ¿ah? Pero sí puede ser importante que yo siempre tenga manga ancha con los resultados de los análisis. Tengo que ir viendo qué cosas son importantes. Después, aplicar el mismo horizonte temporal para el análisis interno que para el análisis del entorno. Porque, fíjense ustedes, cuando yo hago el análisis interno, yo lo estoy haciendo hoy. Es en el presente. Las debilidades, las fortalezas y las debilidades son las que tengo hoy. No son las que voy a tener mañana, porque no sé. No sé cuál debilidad, capaz que me quede coja, no sé. ¿Ya? Esa debilidad no la tengo clara. Pero sí tengo claras las debilidades y fortalezas que tengo hoy. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando hablamos de las organizaciones. Por lo tanto, el análisis interno es siempre lo que tiene la organización hoy, lo que tiene el laboratorio hoy, las fortalezas que tiene el laboratorio hoy, con relación al resto. Sin embargo, el análisis externo siempre se mira a futuro. Nunca se mira el presente, se mira el futuro. ¿Ya? Entonces, otro problema. Que confunden. Entonces, no, las oportunidades son las oportunidades. Claro, ¿y qué pasa si ya se me acabó la oportunidad mañana? No, yo tengo que ver de acuerdo a la tendencia que hay, cómo sería en el futuro esta situación, y entonces, ¿cómo llevo? ¿Qué es eso? Está claro, ¿no? Por eso es que se tienen tantos problemas. Porque en estos detalles nadie se fija. Y son indispensables. Indispensables, no son para mirarlos a huevos. Después, limitar el análisis FODA a una identificación de las fortalezas y debilidades internas y las oportunidades y amenazas externas. Es decir, tener un Estado sin preparar y utilizar la matriz FODA. O sea, esto tiene que terminar en la matriz FODA para que yo pueda armar mis estrategias. Ese es el sentido. ¿Ya? Normalmente no se hace. Entonces, no hagan el análisis FODA. Porque no tiene sentido. Está claro, ¿no? El diagnóstico no tiene sentido. Fortaleza y debilidades para que yo me quede así. Piensen ustedes mismos. Si ustedes analizan a ustedes mismos el día de mañana, ¿qué sacan de conocer su fortaleza y debilidad si se quedan ahí y no hacen nada? No, pues. Es mejor que ni siquiera lo sepan en ese caso, pues. Preferible ni saberlo. Porque entonces se baja la autoestima. Preferible no, pues. Entiéndanlo, ¿no? Resultados, pues. Tenemos que tomar medidas, hacer algo. Les vuelvo a repetir. Cuando ustedes tengan dificultad en un análisis, piensen qué les pasa a ustedes. Las organizaciones están hechas por personas. Y por lo tanto, lo mismo ocurre, pero para un grupo. ¿Me entienden o no? Entonces, cuando nosotros hablamos de organizaciones, estamos hablando de un grupo que está haciendo, que tiene unos objetivos, ustedes también tienen unos objetivos personales, que miran a futuro, también los miran. Fija, y también los miran. Entonces, pueden ir haciendo una analogía y ver cómo, qué es lo que pasa. Ya. Nosotros después vamos a hacer, vamos a trabajar ahora en los mismos grupos que estaban. Ya. En la misma... En la misma situación de... que ya trabajaron en las empresas, ustedes eligieron, en los grupos de una empresa para trabajar, ¿no es cierto? Esa misma, vamos trabajando ahora, haciendo los análisis, y después vamos a ir terminando con el FOA. Nosotros dijimos que la única forma de que esto tenga sentido es la medida que nosotros terminemos en la medida que nosotros terminemos en una estrategia. ¿No es cierto? Y también les dije que tenemos las estrategias FAO, que para que lo sepan, porque lo pregunto siempre, es la mejor. la FAO, la FAO, la FAO, la FAO. ¿Ya? O sea, yo aprovecho mis fortalezas, ¿ya? Y... con mis fortalezas aprovecho las oportunidades. Esa es la estrategia más fuerte, pero no siempre puedo tenerla. Entonces, es importante que también vayamos viendo las otras, si depende de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Ya sabemos que las oportunidades y amenazas no tienen que ver conmigo, o no tienen que ver con la institución nuestra, no tienen que ver... Pero sí, la fortaleza y las debilidades. ¿Qué otra cosa importante sabemos de diferencia entre la fortaleza y las debilidades y las oportunidades y amenazas? Hablamos que una es externa y la otra es interna. ¿Qué más? Muy bien. El contexto temporal. O sea, uno es futuro y la otra es presente. ¿Ya? Ahora, ¿a la luz de qué jerarquizo yo? ¿A la luz de qué? ¿Estamos jerarquizando o no? Nosotros lo que vamos a colocar como las fortalezas y debilidades que vamos a jugar para armar nuestras estrategias. ¿A la luz de qué lo hago? La luz es la misión, pero me fijo para poder identificar los factores críticos para hacer mi jerarquización, ¿no es cierto? Los factores críticos de éxito que yo tengo. A la luz de los factores críticos hago la jerarquización y los factores críticos obviamente son aquellos que me van a permitir conseguir el objetivo o decir la misión o me van a restringir. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, a la luz de la misión, los factores críticos tienen a la luz de la misión y nosotros colocamos las oportunidades, las amenazas, las fortalezas, las debilidades a la luz de los factores críticos y de los grupos de presión. ¿Ya? Ahora, hablamos de los grupos de presión, ¿no es cierto? Que nosotros teníamos grupos de presión externo y grupos de presión interno. ¿Queda claro eso hasta ahí? ¿Ah? Ya. Y las estrategias entonces que nosotros vamos a armar va a hacer funcionar eso. Vamos a pasar y después vamos a ver si acaso armamos una estrategia porque vamos a ver después la definición de estrategia y vamos a volver acá. Aquí hablamos de las deficiencias. El benchmarking yo lo pondría después, fíjense esta. Ah, bueno, después vamos a volver sobre el benchmarking en realidad. Eso me pasó, no quería ponerlo en esto porque en realidad son una de las herramientas que nosotros vamos a utilizar, pero más adelante, como otros indicadores. Acá, nosotros, y si por qué me lo vuelvo a colocar así, porque esto, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros alcancemos? Nosotros establecimos una misión y la visión, y si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo después. ¿Qué es lo que, cuál es la diferencia entre la visión y la misión? De nuevo. La visión es a futuro, ¿no es cierto? Nuevamente tenemos el tiempo. También, acá, si ustedes se fijan, nosotros trabajamos en nuestros análisis mucho con el tiempo, y ese es un tema que tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque las confusiones se producen por ahí. ¿Qué es lo que tengo que tomar yo? La visión para mí es a lo que quiero llegar. La misión es la razón de ser, dijimos, ¿por qué estamos acá? Entonces, cuando un laboratorio dice, ah, no, yo me ubico porque se me ocurrió, porque tengo la profesión, entonces me ubico. Bueno, ¿es tan así que me vaya bien como laboratorio? No, ¿qué es lo que tengo que ver yo? O sea, lo primero, nosotros estamos hablando desde el ámbito de la calidad, además, ¿no es cierto? ¿Quién es lo que manda? ¿Quién manda? El cliente. Y manda, no porque nos esté mandando nosotros, manduqueando vaya para acá, vaya para allá, sino que porque nosotros tenemos que responder, en definitiva, a los atributos y a las exigencias que nos están pidiendo, ¿no es cierto? Entonces, la primera condición, fíjense ustedes, que es saber si acaso realmente existe una demanda insatisfecha frente a lo que yo quiero plantear. Porque yo quiero llegar y armar un laboratorio, por ejemplo, y supongamos que la demanda está cubierta. ¿Qué hago yo? Si la demanda está cubierta, los atributos están cubiertos, todo está cubierto. ¿Me ubico también? ¿Abro el laboratorio? Yo creo que no, porque tendríamos todas las de perder. Porque si los otros laboratorios ya tienen prestigio, hay conocimiento, la gente está acostumbrada a ir, etc., a menos que yo llegue con una innovación, a menos que llegue con algo absolutamente nuevo. Pero, cuidado, que vuelvo a repetir, si la demanda está satisfecha, ¿qué significa que la demanda es satisfecha? Significa que está cubierto el servicio, que yo soy una más, pero no estoy dando nada nuevo, nada. O sea, lógicamente van a preferir algo que ya está acostumbrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a buscar? Empezaré a buscar lugares donde efectivamente no haya, o podría haber también, porque eso se produce migraciones, ¿no es cierto?, a distintos lugares donde yo pueda acceder, o incorporar innovaciones, pero para las innovaciones también tendré que tener capital, tendré que tener una serie de condiciones que las vamos a obtener del diagnóstico que hagamos. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es cuáles van a ser las exigencias de nuestros clientes. Y acordémonos que las exigencias de los clientes no son solamente las exigencias de la persona a la que pinchamos nosotros. ¿Quién es? Nuestro cliente está formado por la cadena cliente, que también están los médicos y a veces las organizaciones, dependiendo a quién nosotros nos estamos dirigiendo. ¿Estamos? Bien. Entonces, pensemos acá, nosotros queremos llegar a nuestra misión. Y si ustedes se van viendo lo que nosotros tenemos que hacer y cómo nos ubicamos, ya, ¿qué necesidad social conviene atender hoy día? Estamos atendiendo, a ver, si yo les preguntara a ustedes ahora, ¿qué necesidad conviene atender? ¿Cuál atenderían? ¿Qué necesidad del mercado? ¿Qué necesidad tendría un laboratorio que atender ahora? ¿Cuál? ¿Cuál creen ustedes que no se atiende, que la gente reclama? ¿Cuál? ¿Qué cosa? ¿Auge? Prestaciones que no están en el auge. Eso es lo que sería necesario. ¿Ya? Esa es la necesidad social que conviene atender, entonces. ¿Qué necesidad social conviene que se atienda en el futuro? En un futuro definido en años, ¿no? Seguimos con la misma necesidad. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia del auge? Por ejemplo, lo mismo que ustedes han planteado el auge. ¿Cuál es la tendencia? Es ir incorporando, ¿no es cierto? ¿Ya? Prestaciones del auge. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en un futuro...? Todo va a ser auge. Todo va a ser auge. Y cuando todo sea auge, ¿qué voy a hacer yo? ¿Estamos, no? ¿Por qué nosotros tenemos que ir viendo, bueno, para dónde vamos? Ok, hoy día conviene atender el auge. Todas las que no están satisfechas. Pero, cuidado, en un tiempo más, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Es un plazo muy corto. Tendré que ir preparándome para abrirme, hacer alguna especialidad, alguna cosa. ¿Me entienden o no cómo vamos armando? Y eso, ustedes se acuerdan que yo les dije que venía de muchos lados la información para poder hacerlo. ¿No es cierto? Sigamos ahora, dice, ¿para qué segmentos conviene atenderlo? A lo mejor el auge hoy atiende un determinado segmento de mercado. La tendencia es que sea para todos los segmentos siempre, a cualquiera, o a futuro va a haber otro segmento. O a futuro yo voy a tener que dedicarme a otra cosa porque mi visión está fuera del auge. Fíjense ustedes que lo más importante después, cuando nosotros vamos haciendo todo este análisis, es que lo que yo me planteé como objetivos hoy, porque a raíz de esto yo voy a establecer mis objetivos organizacionales, mis grandes objetivos institucionales, a raíz de esta situación. O sea, yo voy viendo, ¿no es cierto?, cada una de estas líneas y digo, a ver, si yo quiero llegar allá, a esta visión, por ejemplo, algunos de ustedes podrían haberse diversificado, ¿no es cierto?, hoy día estamos aquí, pero ustedes se ven en un futuro de X años, 4 años, ya que están en Viña del Mar, Concepción, etc. ¿Qué hicieron?, crecieron, pero regionalmente, ¿no es cierto?, ya, entonces se quieren ver en otros lugares. Obviamente implica conocer esos lugares, implica ciertas condiciones y los atributos serían los mismos en cada lugar. ¿Creen ustedes, los viñamarinos y los de Concepción son exactamente lo mismo, las exigencias? Parece que no, ¿eh?, ya, entonces va a haber algo básico que yo voy a tener, pero cómo me veo, etc., me están entendiendo, ¿no?, entonces a lo mejor yo tengo el mismo producto, las mismas cosas, pero voy a atacar segmentos de mercado distintos, voy a ampliarme en otros casos, ¿no?, agregar mercado, eso es el tema, agregar productos a través de una innovación en ese campo, o puedo ampliarme en términos de mercado o de cobertura. Bien, todos estos aspectos los dejamos especificados, y cuando tenemos claro todo esto, vamos a ser realistas, para que sea realista, tengo que tener un plan de mercado, un plan financiero, un plan de procesos de recursos humanos, un plan de sistemas, etc. O sea, empiezo a hacer todos los planes de las áreas centrales de cualquier organización. Fíjense ustedes que esto no tiene que ver cómo yo estructuro adentro de la organización, esto se llama funciones básicas de cualquier organización, funciones básicas, que muchas veces las funciones básicas coinciden con la estructura, porque las organizaciones estructuran funcionalmente, pero eso es una forma de estructurar a la organización, yo la estructuro por funciones, entonces como la estructuro por funciones, coincide con las funciones básicas de la empresa. Pero las funciones básicas de cualquier organización están en general, en fabricación, si yo fabrico, operaciones, si yo decididamente opero, no más las cosas, ¿no es cierto? Está en el plan financiero que nosotros dijimos hoy, o sea, el área financiera que tiene que ver con cuál es la función y la esencia del área financiera es agregar valor a la empresa, siempre ir agregando valor, por lo tanto manejan muy bien los recursos para que la empresa, si hoy día tiene que cerrar, tenga mayor valor que cuando llegó, ¿me entienden? Esa es la esencia. La esencia en el área de fabricación, ¿cuál será? La esencia en el área de fabricación es agregar valor, o sea, que lo que me entra, yo hago algo aquí y el producto que me sale es mejor. En el caso del servicio, ¿no es cierto?, llegan los insumos, ¿ya? Y yo obtengo un resultado que es el examen. No es lo mismo lo que me entró que lo que me salió, ¿no es cierto? Yo agrego valor y en ese agregar valor he tenido a todas las personas que trabajan en la empresa, he tenido las materias primas que me llegaron, he tenido, bueno, todo lo que voy incorporando en el proceso. Y hay una caja negra ahí que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, porque si yo llego al laboratorio, a lo más puedo ver los cubitos que me sacan sangre, que si yo después hay un resultado en un papel, ¿ya? O sea, lo que me entra es distinto a lo que me sale absolutamente. No es lo mismo. Pero hay muchas cosas, pues se agregó valor ahí, ¿ah? Que tiene que ver con el conocimiento de la gente, con todo lo técnico, etc. Ahora, en el mercado, cuando también hay otra área funcional, dijimos esas operaciones, en finanzas dijimos que era maximizar el valor, por lo tanto, la gran gracia es maximizar el valor, pero de la organización. Por lo tanto, yo tengo que generar la fuente, manejar muy bien los recursos para que eso sea posible. ¿Ya? Y en el mercado, ¿cuál será? ¿Qué creen ustedes con el mercado, con los clientes? ¿Qué creen ustedes? Que puede ser lo más importante. ¿Cuál es la esencia del mercado? Si se cubren las necesidades, ¿cierto? Es la relación, ¿no es cierto? La relación de intercambio. Esa es la esencia. Yo me tengo que preocupar de esa relación de intercambio que sea efectiva. O sea, efectivamente, lo que yo le estoy ofreciendo a mi cliente es que sea eso. Y que yo logre la máxima comunicación. Pero la comunicación no se logra con bla, bla. Y eso es lo que mucha gente ha entendido mal. Mucha gente ha entendido mal. Que creen que yo logro comunicación con mis clientes, con mi entorno, con bla, bla. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, efectivamente, un vendedor, hay gente que es capaz de vender a la madre y uno se puede convencer por cinco minutos, ¿no es cierto? Pero después de un tiempo, a uno se le cae la chaucha, ¿no? Y si no vayan ustedes, ¿se han fijado los vendedores de auto? Le tratan de meter el auto hasta por las orejas, yo creo, ¿no? Tratan de meter el auto y todo. Y eso no es un buen vendedor. Porque uno después dice, ay, no, ya, ya, ya. Porque uno no sale contento con el auto. Porque sale con cualquiera porque se lo metió el vendedor. Y además, como uno tiene la tendencia, siempre echarle la culpa al otro, dice, no, es que el vendedor tuvo la culpa. En realidad es uno que tomó mal la decisión, no va, pues, para que estamos con cuento. Eso, ¿ya? Entonces, en este caso, nuestra relación de intercambio con el mercado es la que tenemos que preocuparnos. Y vuelvo a repetir, no es esto de que yo le meta siempre algo. Sino que siempre pensando en lo mejor para el otro también. Por ejemplo, si yo no hago un examen, ¿qué es lo que hago? Lo derivo, ¿no es cierto? ¿A dónde lo derivo? Donde a mí me merezca confianza. No lo voy a derivar a cualquiera. Entonces, yo establezco ciertos contactos a donde a mí me van a responder en el tiempo que yo quiero, etc. Y ahí estoy respondiendo, claro que estoy respondiendo a la necesidad del cliente. Porque la necesidad del cliente es el examen. Pero la preocupación mía es que yo busque lo adecuado también. Si yo no lo estoy haciendo, lo hago. Este personaje, después al día siguiente, ¿va a volver conmigo? Claro que va a volver conmigo. Porque va a decir, bueno, y además me aconsejan bien cuando no lo tienen. Es la confianza, ¿te fijas? Cuando uno va a un médico que se lo sabe a todos, ¿le cree? Yo no le creo a ningún médico que sepa de todo, de todo, de todo. Ni a ningún profesional en general, ¿no? Porque no puede ser, pues si el día tiene 24 horas, no puede saber de todo, todo, todo. Puede saber en lo que está especializado, en lo que más ha hecho en su vida como actividad. Y puede tener una idea general, cultural, bien, sobre distintas cosas. Pero no puede ser que todo lo haga perfecto. O sea, no hay ninguna posibilidad. Entonces, cuando a mí un profesional me dice, mira, tu caso se escapa, tengo que estudiarlo, me da mucho más confianza que el que me da una respuesta al tiro. Mucho más confianza, ¿o no? Y sobre todo en el área de ustedes. Es sumamente importante eso. Entonces, se fijan que el tipo de comunicación y de relación que tienen que tener es muy distinta. Además, precisamente por lo altamente sensible que es la actividad de ustedes. Porque es muy sensible a lo mío. Bien, el plan de procesos también, o sea, cuando nosotros hablamos, perdón, de otra de las funciones básicas, hemos dicho operaciones, hemos dicho marketing, hemos dicho finanzas, y tenemos que hablar de recursos humanos en general. También es una función clave. Yo muchas veces le he dicho que recursos humanos me molestan, por lo tanto vamos a llamarle personas, ¿ya? Pero eso es clave. ¿Y qué es lo que tengo que...? ¿Cuál es la función que yo tengo que tener dentro de mi organización con eso? Maximizar las competencias de las personas. Obvio. Eso es lo que yo tengo que tener dentro de mi organización. Si yo quiero tener una organización capaz, en lo que yo voy a hacer, en lo que voy a brindar, es maximizar las competencias. Bueno, y por eso también los procesos. ¿Qué vamos a hacer con los procesos también? Procesos es otro tema, sobre todo en el campo de ustedes. Los procesos operativos, desde que entra hasta que sale el examen. Son los únicos procesos que hay. También está el proceso de gestión, también están los procesos de venta, están los procesos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Son distintos los procesos. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que ir estableciendo objetivos, entonces, para cada uno de esos. Y por eso que se habla de planes. Para poder cumplir con la visión que yo quiero tener. Entonces, yo estoy en la visión para eso. Cuando creé esta organización y ahora yo quiero llegar allá. Entonces, voy creando todos los planes que yo necesito para eso. Bueno, como gran plan de mercado, yo tengo que partir con mis objetivos organizacionales. ¿No es cierto? Para poder cumplir desde la visión hasta la misión. Porque ya tengo claro dónde quiero ir. Entonces, ahora tengo que hablar de los objetivos institucionales y que efectivamente fue lo que dijimos nosotros recién. Tiene que ver con cada uno de los puntos que tocamos anteriormente. Ahora, estos objetivos organizacionales, si ustedes se fijan, nuevamente están influenciados por los valores organizacionales, por las competencias que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tanto organizacionales como las ventajas competitivas. Pero, ¿qué es lo que son los objetivos organizacionales? Los objetivos organizacionales en general van a ser las metas que busca la organización y que después se transforman en cada área que yo tenga en objetivos de área. Pero eso, vuelvo a repetir, la función, ahí hace una suposición. La suposición es que cada área está hablando de áreas funcionales, no necesariamente de la estructura. ¿Estamos, no? De la estructura de la organización no siempre se divide por área funcional. ¿Estamos? Por ejemplo, ustedes, en el laboratorio, ¿qué áreas tienen? ¿Cómo las identifican? Hablemos de las áreas del laboratorio. ¿Ya? Y cuando ustedes hablan de... Esas son áreas, ¿ya? ¿Estamos claros? Ya. Cuando ustedes hablan de las fases, la preanalítica, la analítica y la postanalítica, ¿eso lo hacen para qué? Para cada una de las áreas, ¿no es cierto? Eso es como se llaman para ustedes, procesos. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, que independientemente de las áreas que ustedes tengan, los procesos los van a tener que hacer igual. ¿Ya? Bueno, en este caso pasa lo mismo. ¿Ya? Cuando ustedes tienen, independientemente de cómo estructuren la organización, toda área va a tener exactamente las mismas funciones. ¿Estamos? ¿Les queda claro o no? O siguen sin tenerlo claro.